¡Suscríbete al canal! Un cambio en el juego, un cambio y para bien, según mi opinión Y bueno, hay otras cosas que no están tan bien, como por ejemplo los retoques a la baja Increíblemente a la baja que les han hecho, por ejemplo, a personajes como Ringo o Saw Que bueno, ya un poquito preparándose para el nuevo personaje tirador Estas cosas son las que no me acaban de gustar, que siempre estamos acostumbrados a este juego que lo hagan de esta manera Pero bueno, ya lo hablaremos cuando lleguemos a Ringo Entonces de momento vamos a ver los cambios generales de juego y todo esto Dice la bonificación de velocidad de movimiento en el río ha bajado O sea, ahora correréis menos por el río y tiene un motivo que ahora explicaremos Luego, Garra Negra dice velocidad de movimiento capturado 3,64 ¿Vale? Pasa un poquito más rápido Daños de garras, bueno, un poquito más a nivel final Daños totales 18% a 40% de salud máxima Está muy bien, o sea, tiene un mascote que lo flipas Y penetración de escudida armadura un 20% más O sea, ¿qué quiere decir? Que el dragon va a ir más rápido, va a hacer más daño Y todas estas cosas tan necesarias para que el juego fluya y vaya más rápido ¿Vale? Luego a la fantasmal le bajan la distancia de ataque ¿De acuerdo? Daños totales de aliento pasa de esto a esto Con lo cual más daño y penetración de escudo de 15% al 20% O sea que va a ir más rápido a afectar y hacer daños y todo esto Tanto a la fantasmal como Garra Negra, los dos, ¿eh? Minions de cuerpo a cuerpo, los súbditos Bueno, velocidad de movimiento pasa de 4,5 a 3,5, 4,6 ¿Qué quiere decir esto? Que al principio irán más lentos pero que luego irán subiendo en velocidad Dependiendo del nivel y dependiendo del momento de la partida ¿Vale? Y luego la distancia de ataque es más reducida ¿Qué quiere decir? Que no llegarán tan lejos Bueno, atacando Minions de asedio Por el mismo estilo Velocidad igual, distancia de ataque la han bajado Velocidad irá aumentando poquito a poquito Y el capitán igual, velocidad de movimiento e instancia de ataque ¿Vale? Más o menos todo esto sigue igual Aquí esto es lo más importante de esta actualización Todos los héroes se les ha subido la velocidad a base Todos ¿Qué quiere decir esto? Que el juego irá más rápido Bastante más rápido O sea, con esto conseguimos que el juego Por fin Después de tiempo y tiempo ya Que lo voy diciendo Que vaya más rapidito porque le hace falta O sea, un juego más fluido Es un juego de móvil Hay que tener en cuenta que es un juego de móvil Y es un juego mega lento O sea, personalmente considero Que para ser un juego de móvil Debería ser un poquito más rápido Pues ¿Qué hemos hecho? Mejorar las velocidades Mejorar, no Aumentar todas las velocidades De todos los personajes Con lo cual Quedan todos equilibrados igual Porque si son más veloces todos No hay problema Pero todos Aumentar la velocidad Yo creo que es una gran idea Y veremos Qué tal Veremos qué tal en combate Y veremos qué sucede Pero bueno Esto significará que el juego ahora Irá más fluido Irá más rápido a las partidas Se acelerará el proceso Y todo Y esto incluye Pues lógicamente Los bichos Los dragones Y tal Esto No deja de ser Interesante Y bueno Veremos qué sucede Si nos que revienta todo Y veremos qué pasa Cuando Se aplique el parche Y empecemos a jugar las partidas Que bueno Esta semanita Si todo va bien O máximo la que viene Jugaremos con el nuevo héroe Que ya lo comentamos Jugaremos con Con Kane O Kaine O como lo quieras llamar Ya lo veremos Y ya lo jugaremos Vamos al equilibrio De héroes Ahora Adagio Adagio es un personaje Que a la gente Le va a gustar pillarlo Creo Dentro de poquito A ver Le bajan la distancia de ataque De 6,7 a 6 Pero Le suben De la primera habilidad Le suben La tasa de cristal Le suben Los daños por segundo Los daños por impacto Y Le suben La sanación también Por segundo O sea Se lo suben Todo La primera habilidad Es una burrada Ya lo era Yo recuerdo En los directos Que hemos hecho Hace unas semanitas Y tal Que Adagio estaba Por las nubes Lo suben todavía Bueno Cositas que pasan Agente de la ira Segunda habilidad Le bajan el reposo Con lo cual Lo podrás lanzar más veces Acumula menos montones Bueno Tasa de cristal Se lo aumentan De un 40 a un 60 Y La bonificación del fuego arcano 50 a 60 Y la autobonificación Del 20 al 30 Recordad que Si os lo lanzáis A vosotros mismos Hacéis más daño Bueno Se les ha ido la olla En las notas Pone que Adagio Ha sido cambiado Bueno Pero ha sido cambiado Al alza A lo bestia Dice Verso al juicio Bueno Salud reforzada Menos salud reforzada Era muy bestia Pero la duración Del aturdimiento A nivel máximo Es de 3 segundos Es una verdadera burrada Y tened en cuenta Que el ultimate de Adagio Lo sabéis El que hace el área Y revienta a todo a su alrededor Hace mucho 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 daño Vale Entonces bueno Ya veremos que sucede con esto Alfa Bueno Directiva principal Si no recuerdo mal Alfa la han subido Primera habilidad Bueno Menos reposo Con lo cual la podéis lanzar más veces Anka la han subido Danza de cuchillos Ya no inflige daños reducidos A los minions de carril O sea que hace todo el daño Vale Esto se lo han quitado Con lo cual a los minions A los súbditos de carril Todo el daño Catherine Si no recuerdo mal La habían bajado Que bueno Siempre es una buena noticia Cuando bajan a Catherine Bueno Guardián de la tormenta Segunda habilidad Duración 4-4-4 Bueno Todo 3 Menos el último nivel Que se lo dejan igual Celeste Liogogenesis Bueno La primera habilidad Las pelotitas Más coste de energía Menos daños de impacto Y la nova La explosión secundaria Que cuando metéis dos veces La bolita Menos daño El daño de nova Y menos Tasa de cristal Con lo cual Es la primera habilidad Totalmente Totalmente Nerfeada Flicker Polvo de hadas Si no recuerdo mal Lo podéis lanzar más veces Polvo de hadas Si no recuerdo mal Es la segunda habilidad Tengo la habilidad aquí Bueno La podéis lanzar más veces ¿Vale? O sea Por ejemplo De 14 a 12 Y tal O sea Está bien La verdad es que La habilidad de control De Flicker La segunda habilidad Es muy buena Y mejorando esto Flicker Va a ser un personaje Un poquito más complicado Fortress Si no recuerdo mal Lo han bajado un poco A ver Reposo De la primera habilidad Colmillo retorcido Menos reposo O sea Te va a costar más lanzarlo Y Menos alcance También Lo cual Bueno Te costará un poquito más Lanzar el mordisco Aunque no sea El último nivel Que es el nivel Alcance 9 Igual Y ley de la garra Curiosamente Le han Subido También el reposo Le han subido El coste de energía A primeros niveles Y al final igual O sea Lo han nerfeado también Y los daños de salud máxima Al nivel final Solo al nivel final Es un 20% Anteriormente A un 16% Pero bueno Todo a 10% Con lo cual Para mi gusto Es una nerfeada Una nerfeada del 15% Del personaje Es lo que hay Vamos a continuar con Grace Pero antes me gustaría Hacer una pequeña puntualización Muchos de los héroes A partir de esta actualización Lo que estamos viendo Es que Lo que han hecho es Bueno Subirles el reposo ¿Vale? Subirles el reposo Para que cueste más De lanzar la habilidad Algunos héroes en particular Sobre todo San Zen Ahora lo veremos Y también Les han subido El coste de energía O una cosa O la otra O las dos ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de este momento Tendréis que vigilar Muy bien Cuando colocáis las habilidades Cuando las hacéis Porque algunas Son más efectivas ¿Vale? Pero las podéis lanzar Bastante menos veces Entonces Todo esto Tendréis que meterlo en la cabeza Para ir calculando los segundos Y tal Pero bueno Esto con la práctica Se va haciendo Vamos con Grace ahora Vamos a continuar con ella Y bueno Comentar que Grace Bueno Ha sido modificada Totalmente De hecho El reposo se lo bajan Podéis lanzarlo Más veces la habilidad Pero le han subido Un montón el coste de energía Que esto es lo que Os comentaba Anteriormente No va sagrada Coste baja Reposo bajado otra vez Lo podéis lanzar más veces Pero El coste de energía Al final A nivel máximo Se la han subido Lo que pasa es que antes Os costará menos De coste Bueno Yo creo que esto Es una buena cosa Para el personaje La verdad Es que esta es la habilidad De control La que revienta Y aturde a la gente Alrededor Y bueno La intervención divina Más de lo mismo O sea Un reposo Superior O sea Con lo cual Os costará más Lanzar la habilidad Lo tendréis que esperar más Pero la cantidad De sanación Es superior Bastante superior Sobre todo A nivel máximo A nivel 3 es de 1000 Que es una verdadera burrada Entonces Bueno Ya estamos viendo Por donde van las cosas En esta actualización Y con los héroes La gran mayoría Son así Gwen Lógicamente Bonificación de velocidad De movimiento pasiva 0,8 O 0,6 Y no correría muchísimo Gwen Pero bueno Es una nerfeada Para el personaje Y bloquea la bonificación De velocidad de movimiento pasiva De 4,5 Bueno A ver Todos los tiradores La gran mayoría De tiradores básicos Han sido O sea Han sido nerfeados Ahora cuando lleguemos A Ringo Lo comentaremos Y nada Patada de esterrador La que salta hacia atrás Te pega un porrazo Y te empuja ¿Vale? Reposo Bueno Aquí lo vemos Podéis lanzar la habilidad Más veces Pero el costo de energía Es brutal O sea Subido a 60 Directamente Lo que os decía Y la naturaleza Bueno Más reposo Os costará más Lanzarla Costa de energía 100 Directamente 100 Todos los niveles Y daños eso sí Superiores Otra vez lo que hemos dicho De las habilidades estas Que mejoran de alguna manera ¿Vale? Pero que cuando las lanzáis O sea Tenéis que lanzarlas bien O sea Tenéis que lanzarlas con ojo Esto es el ultimate La ira de la naturaleza Jule Ha habido un fallo aquí en la web Que lo he Lo he comentado por la mañana Pero no me han hecho caso Y hay un montón de cosas así Que no salen ¿Vale? Bueno Es lo que hay A lo mejor como les falta equipo No lo han podido hacer del todo bien Pero bueno Aquí tenemos a Jule Que no se ve Ataque de controlador Tasa de cristal De 180 a 140 La han nerfeado a saco Segunda habilidad La que mete el puñetazo pequeño Kineti La han subido Curiosamente Controlador de plasma Daños de tasa de cristal De 60 al 80 Pero bueno Tasa de arma De 60 al 80% Pulso cargado Bueno Otra vez Ya estamos otra vez Con las mismas Más reposo Pero al alcance De 14 a 20 Bueno Un franco tirado Está muy bien Bueno Pulso cargado es el ultimate O sea Te apunta Y mete el tiro Bueno Un reposo Ya os te digo Bastante bestia Bastante bestia Sobre todo Los primeros niveles Pero bueno Al alcance Lo vale Eso ya os lo digo Krull Corazón infernal Bueno Menos reposo Eso está muy bien Podéis lanzarlo más veces El ultimate Está bien Al menos De 90 a 80 75 a 70 Y luego el último nivel Eso sí Igual Vamos con Magnus Magnus es un personaje Que siempre había estado En el podio Hasta hace poco Un personaje que realmente Siempre ha sido bastante poderoso Pero ya he tocado Una nerfeada Como vemos aquí Que yo creo que Es una buena idea Pero estas cosas Se tienen que hacer antes No con el tiempo Vamos a dejar que pasa Pero bueno Aquí lo tenemos Misil mágico La primera habilidad Bueno Coste de energía Es superior Te costará más lanzar la habilidad Ahora menos daño Por tasa cristal Y el ultimate Que hacía tanto daño Y tal Le han bajado el daño Y le han subido el reposo Con lo cual Te costará más lanzar La habilidad El ultimate Y todo esto Fin Ha sido modificado también Bastante modificado De hecho Echando la ancla Es el borrazo Que he metido en el cero En la primera habilidad Lo que os he dicho Tiene más reposo Vale Y tiene más coste de energía Lo que os he comentado De clavar las habilidades En el momento adecuado Porque al principio Aunque tenga menos coste de energía Y le ayuden un poquito al principio Luego el coste de energía Es bastante bestia Compañía agradable Reposo De 10 Bueno Esto es una subida O sea Menos reposo Cada vez te va a costar Menos lanzarlo A partir del nivel Bueno Del primer nivel Pero el coste de energía Es espectacular O sea Esto que hacía la gente Que siempre intentaba Dar el saltito Para mejorar la peña Y tal Bueno Lo podréis lanzar más veces Pero también Tened en cuenta Que mejor os quedáis sin mana Y bueno El último La última habilidad El ultimate Que arrastra con el ancla De 60 a 100 De coste de energía Bueno Ya vemos como van las cosas Recordad siempre Lo que os he dicho En el comentario anterior Que tenéis que intentar Claver las habilidades En el momento adecuado Como siempre Esto siempre ha sido así Pero ahora cobrará más importancia Vamos con Reza Reza es un personaje Que realmente Bueno A mucha gente le da buenos resultados A mi personalmente Yo no lo llevo demasiado Pero si que es verdad Que hace bastante pupa Si lo sabes llevar bien Pero bueno Ha sido Bueno Nerfeado Es lo que toca A ver Aquí tenemos los daños Al principio Los daños Los daños aumentan Pero Curiosamente El coste de energía También Vale Entonces lo que os he dicho Anteriormente Otra vez Lanzar las habilidades En el momento adecuado Trubelmaker Aquí lo tenemos Coste de energía Incrementado Con lo cual Nos costará más Lanzar la habilidad Aquí tenemos a Ringo Ringo es una de las Discusiones Que bueno Siempre tenemos por aquí Que claro Sale el nuevo personaje También tirador Y bueno Los otros personajes tiradores Hay algunos de ellos Que realmente han sido Retocados Bastante a la baja Para mi punto de vista Y uno de ellos El Ringo Hoy que os ha convertido Más quizá Bueno En un personaje Que puedes controlar Un poquito más las cosas Con el disparo de Aquiles Que lo puedes lanzar Con un coste de energía Reducido Pero curiosamente Le han bajado Las otras cosas O sea Tornado plateado Que es la segunda habilidad Que es la que empiezas A correr con el revólver Y disparas más rápido Y tal El reposo Es inferior El coste de energía Es superior Dura bastante menos De 6 a 4 Y la bonificación De velocidad De movimiento Es inferior También Con lo cual La habilidad básica Clásica De este personaje Se la han bajado Mogollón Y luego El brebaje infernal También lo puedes lanzar Antes Lo puedes lanzar más veces Pero curiosamente Los daños de impacto No de quemada Los daños de quemada No han sido modificados Pero si el daño de impacto Tan importante Para esta habilidad Porque es el daño de impacto Que no solo impacta en uno Sino que impacto de área Esto hay que recordarlo mucho Ha sido nerfeado totalmente En el primero y en el segundo nivel Con lo cual Vemos un Ringo Que ha sido retocado A la baja totalmente Y con intenciones Chungas Para el nuevo personaje Y estas son las cosas Que a mi personalmente No me hacen gracia ¿Vale? Pero bueno Es lo que hay No sé Yo no sé si Ringo Se merecía Esta pedazo de nerfeada Esta pedazo de retocada A la baja Pero bueno Rona Lucha a muerte ¿Cuál es la habilidad esta? Así la comentamos La primera habilidad Bueno menos reposo Está bien Está bien eso Los guerreros De estas características Yo siempre Hace falta Pequeños retoques Para acomodarlos Bien a partida Y todas estas cosas Y ahora comentado A velocidad Bueno Algunos héroes Hace falta retocarlos Ya hemos visto con Krul Ahora con Rona Sanfeng Este es el ejemplo Claro que os he comentado Antes Sanfeng es un personaje Ultra poderoso Y no ha Bueno Ha sido modificado En principio a la baja Lo que pasa es que Si clavas las habilidades Haces más daño todavía Todas las habilidades ¿Vale? Primera, segunda y tercera Para aclararnos Reposo De todo Todo este reposo A 10 Bueno A partir del tercer nivel Ya te empezará a costar igual El reposo Con lo cual Al principio te ayudará un poquito Pero luego al final Pues te quedas un poquito Más vendido Pero los daños Fijaros Fijaros los daños A primer nivel A lo mejor no Pero a partir del segundo Acabas con 260 de daño Esto es mucho Esto ya sabéis lo que es Crearse un Sanfeng de cristal Y que te devuelva el puñetazo Y que te aturde Y te deje clavado en el suelo Pero esto no acaba aquí Segunda habilidad El que concentra energía Y revienta al suelo ¿Vale? Y digo revienta Porque es así Reposo 10 ¿Vale? A partir del segundo nivel Te costará más lanzar la habilidad Pero los daños Fijaros A último nivel 900 En vez de 850 O sea los últimos niveles De este personaje Son brutales Más daño todavía Y bueno La acción magistral Más reposo Pero cuando lo lanzas Lo lanzarás bien A partir del segundo nivel Te suben el daño A ver Un personaje Una persona Un jugador Que más o menos Domina a Sanfeng Bueno a lo mejor Le cuesta más el rollo Y tal Pero una persona Un jugador Que domine bien a Sanfeng Te va a pegar Unas castañas Que lo vas a flipar Y vas a volar por los aires Téndate en cuenta de esto Porque es lo que va a pasar Shao Bueno Corre caminos Coste de energía Más coste de energía Corre caminos La primera habilidad Que te lanzas con el cuchillo ¿Vale? Más coste de energía Menos daños Menos daño porcentual Menos el último nivel Pero menos daño porcentual En todo Bonificación de velocidad De movimiento De 2,5 a 2 Un máximo de 3 De velocidad Y tasa de cristal De 1,5 a 0,25 Totalmente nerfeada La primera habilidad De una manera increíble Al pobre Shao Para que no haga sombra Al nuevo personaje Este es el otro ejemplo Que os he comentado Fuego arrasador Daños Bajados totalmente La segunda habilidad Y la fuerza de la ralentización Eso sí Un poquito más Pero bueno Un poquito más A partir del último nivel O sea directamente Se la han nerfeado completamente Con lo cual No solo Le haces menos daño Sino que además Te costará más mantenerlo Porque bueno Si haces un poquito menos daño Pero la ralentización Se mantiene Pues al menos Se va quedando en el medio Y le haces daño Pero si se nerfea todo Pues esta habilidad Es una tontería Es completamente inútil Esto ya os lo digo ahora Y el cañón loco Custa energía 40 Esto se lo han estabilizado Y cuesta menos energía El reposo Superior O sea se lo han nerfeado Y los daños Bueno También nerfeado Con lo cual Vemos un personaje Bueno Totalmente a la baja Pero a niveles A niveles de pozo O sea se lo han metido En un pozo Y han cerrado Han tapado el pozo Para que no salga sal Bueno Pobrecito tío Me sabe mal Porque son los personajes Que más me gustan Pero bueno Aliento del dragón De Skarth Daños por segundo Nerfeado Esto tenía que nerfearse O sea Está bien que Garra Negra Y a la Fantasma Hagan daño Pero que Skarth Hagan el mismo daño Que ellos No mola Y de Aria Y corriendo como un loco Se lo han bajado O sea esto no podía ser así Taka Ha sido mejorado Segunda tercera habilidad Menos reposo De la segunda Y El ultimate Que es tan necesario Para este personaje Bueno un poquito Menos reposo Al primer y segundo nivel Que yo creo que es interesante Tony Un personaje que también Ha sido modificado Y modificado a lanza A ver Ven a por mi Que es la pasiva Que bueno Tiene más reposo Con lo cual Costará más lanzarla A niveles Finales Pero bueno Las demás habilidades Han sido mejoradas Bastante Al menos a mi parecer Rompedientes Que es la primera habilidad Que te pega los 3 puñetazos Reposo 12 Todo reposo 12 Esto lo han empeorado Costo de energía Menor Duración reforzada Esto si que es un Un poquito chungo De 8 a 4 Pero bueno Bonificación de velocidad De movimiento Acabas en 2,5 Que es muchísima Más velocidad Duración del aturdimiento De 0,6 0,8 0,8 de base A 1,2 Es una burrada El aturdimiento Cuando te pille Con un puñetazo Lo vas a flipar Y mucho A nivel máximo Y si no 0,8 Está bien Ya os digo yo Que es un buen aturdimiento Segunda habilidad La que te atrae La que te hace town Costa de energía Superior La provocación 1,2 A 1,6 Es una burrada esto Te quedarás atonta Durante bastante tiempo Tasa de arma Se la han subido Y límite de duración Hasta 2 También se la han subido No está mal Y el Badabun Que es el ultimate Que revienta al suelo Pega un puñetazo Y manda a todo el mundo A volar por los aires Bueno Menos reposo Lo podéis lanzar antes Costo de energía 100 Más costo de energía Pero curiosamente Los daños Los daños base Se los bajan Pero La tasa de arma Al menos se la suben Hasta 150 Que yo creo que Bueno A partir de mitad De partida Y tal Notaréis la diferencia Con los puñetazos Estos Y bueno La distancia Al retroceso Eso si es un poquito Menor Pero está bien Esto no es un nerd Para mi La distancia Al retroceso Porque así No se apartan Tanto Y luego Les pegas una paliza Y esto está bien Pero bueno Y si lo queréis Más distancia Pues os ponéis En el nivel máximo Y ya está Vox Está bien Este cambio Es muy bueno Para Vox Sí Vox Es un personaje Que también me gusta mucho El hijo chungo Y que bueno Cuando veo alguna cosa Que le mejoren Está guay En vestida Sonic Al dash El dash Tiene menos reposo Lo podéis lanzar más veces Cosa muy necesaria Para el personaje Porque es que pobrecito Si no tiene el dash No se puede mover No puede escapar No puede atacar bien Y todas estas cosas Con lo cual Muy interesante este cambio Yates Faces del lobo Faces del lobo Que es la primera Y la tercera habilidad Faces del lobo Bueno Otra vez Más reposo Lo podéis lanzar menos Costa de energía 80 Se han subido todo Con lo cual Una nerfeada Del 15 Y mandato de hierro Que es el último Que se lanza Y tal Por el campo de batalla Bueno Coste de energía Una nerfeada Brutal A este personaje Para que no pueda pillar Con el ganchito El ganchito El nuevo personaje Tan fácil Y bueno Ya para terminar Los objetos Que vamos a intentar Ir todo rápido posible Para terminar el vídeo A ver Los objetos Básicamente Todo lo que ha sucedido Con ellos Sobre todo Es que les han bajado El coste Con lo cual Os los podéis pillar antes O también Irá más rápido Por este motivo Y tal Menos precisamente La ejida Es el único objeto Que le han subido El coste A ver De todos los que hay aquí Modificados La ejida Le han subido El coste Y le han subido El reposo ¿Qué quiere decir esto? Muy fácil La explicación Es que no quieren Que utilicéis El escudo Personal Tan tantas veces O sea Tan tanto como antes Pues le han subido El coste Y le han subido El reposo Recordad que es un objeto Que da armadura Que da defensa de cristal Y encima Te daba el escudo Demasiado poderoso Entonces bueno Lo han hecho de esta manera Y así Bueno Es un objeto Que poquito a poquito Pues va siendo menos poderoso Hombre del atlas Han bajado el coste Libro de eulogios Cura más en melee Ahora os curará más en libre Interesante Interesante objeto Punto límite Ya sabéis cuál es Los montoncitos Esto quiere decir Antes de que el montón Decaiga ¿Vale? De 2,5 a 3 Han mejorado el objeto El punto límite Capacitor Capacitador Plate O como se llama este objeto Menos coste Más salud Bueno También Más reposo Y La bonificación De velocidad De 2 a 3 Que bueno No está mal Es un pequeño ajuste Teniendo en cuenta Que todos han bajado De coste Menos el primero La ejida Ya lo hemos dicho El celestial strote Es el manto este Que te protege Con el aura Esta Que en la primera habilidad Te anula Menos coste Interesantísimo Este objeto ahora O sea Lo vamos a ver En todas las partidas Eso ya os lo digo ahora Fuente de renovación Menos coste Cargadores de Hatsion Menos coste Y además Velocidad de movimiento Nerfeada también Bueno Una cosa por otra Ya que le han bajado El coste Pues al menos La velocidad De movimiento De 0,7 a 0,5 Botas A ver Las botas Hay que decir Lo siguiente Han bajado La velocidad De movimiento base ¿Vale? El reposo Es inferior O sea Las podéis usar Más veces La han bajado El coste total Y el reposo Al dañar Al enemigo En este caso Recordad Las botas Con alas Que cuando dañabas A un enemigo El reposo Pasa directamente A 10 Ahora a 15 Creo recordar Que era a 12 Pero bueno De 10 a 15 Le han subido Un poquito esto Para que no las uses Todo el rato Tan bestia Porque si no Veríamos a un personaje Que va todo el rato Cuando vuelas Por el campo de batalla Pero igualmente Lo haréis O sea Ya te digo yo Que el juego Ha mejorado mucho En cuanto a velocidad Chaqueta metálica Menos coste Desplazamiento De pulso Menos coste Luego velocidad De movimiento Pasiva 8% Si no veríamos Un personaje Que se mueve a saco Que ya lo veremos Que ya lo veremos Sobre todo con Gwen Si lleva estos objetos Pero bueno Son combinaciones Un poco raras Pero todo puede pasar Activación Reposo De 30 a 45 Bonificación De velocidad De movimiento 1,22 Daños base Daños por segundo base 25 Se han subido Aumento 7,5 Daños por estallido Aumento De 25 al 15 Se han bajado Cantidad de ralentización 0,03 Interesante esto Y duración De la ralentización De 2 a 3 Bueno Es un pequeño ajuste Más o menos Del objeto Bloque de reflejo 75 a 120 Para que veáis Lo que son los bloqueos ahora Los bloqueos han perdido Un montón ¿Por qué motivo? Bueno Quiere que el juego vaya más rápido Que no haya tantos bloqueos Que no haya tantas cosas Yo personalmente lo veo bien Yo personalmente Todas estas cosas las veo bien Decreto de la torre Menos coste Salud Más salud Bueno Coraza durmiente Menos coste también Y duración del efecto de activación De 2 a 3 Hechizo de fuego El objeto este Que tanto he usado Con Magnus En las partidas de Magnus O con Scarf O con cualquiera de estos personajes De cristal Que te va Haciendo daño Cuando te da alguna Habilidad Daños de activación Totales 25-80 7-40 Una nerfeada De 15 al objeto Y tasa cristal De 75-90 Bueno A partir de mitad de partida Sabemos cómo funciona esto El objeto Será superior Pero la base La han sido nerfeada ¿Vale? Tenedlo en cuenta Porque al principio A lo mejor os cuesta un poquito Pero luego Si os cargáis de cristal Vais a ver la diferencia Botas de sprint 3,9 a 3 De velocidad De movimiento de sprint Afecta a todas las botas Que se construían A partir de las botas de sprint Esto ya lo hemos visto Menos velocidad Y duración de la carrera 2 a 3 La carrera durará más Pero os dará menos velocidad Está bien Es interesante Corona de la tormenta Daños contra enemigos Que no sean de la selva 20 a 25 Menos mal Que lo han mejorado un pelín Lo han mejorado un pelín No está mal Esto era algo Que yo me quejaba Y mira Por dónde lo han cambiado Estandarte del guardián Daños contra enemigos Que no sean de selva De 10 a 0 Bueno El estandarte Totalmente anulado A no ser que tengáis la corona Pero bueno Ya vimos que la corona De alguna manera A los primeros niveles O sea El estandarte De los primeros niveles Era un poco chungo Y necesitabas la corona Todo el mundo se crea la corona Si te crees el estandarte O la gran mayoría de gente Botas de teletransporte Menos coste Velocidad de movimiento 0,5 La embajada de velocidad Reposo 180 a 150 Yo creo que casi nadie Usa las botas de teletransporte Pero bueno Ahora el reposo es inferior A lo mejor las vemos Como pasa en combate Botas de viaje Menos coste Menos velocidad de movimiento Bonificación de velocidad De movimiento de viaje De 1 a 0,5 Bueno Aferca todas las botas Que se construyen A partir de las botas de viaje Lo típico Monóculo del tirano Potencia de arma 50 a 60 Interesante Paso ligero Menos coste Velocidad de movimiento 0,7 A 0,5 Bueno ya habéis visto Que las botas De alguna manera Pues han bajado Lo que pasa es que Claro La velocidad Base de la gran mayoría De gente De los personajes Ya directamente Ha subido A ver Yo creo que es una buena Actualización En sí misma Un poquito preparada Para el nuevo personaje Hay que decirlo Pero yo creo que está bien Y hará que el juego Vaya más fluido Yo creo que han tenido Una buena idea Que ya se lo decíamos Al menos Yo por mi parte Se lo decía Hace mucho tiempo Que por favor Que incrementaran las velocidades Que el juego Fuera más fluido Que los objetos Costaban demasiado Y todo esto Yo creo que Esto Que han provocado Con todos estos Pequeños cambios Y pequeñas Modificaciones Creo que es bueno Para el juego Creo que La cosa irá mejor Y a ver que sucede Yo creo que Ya te digo No tenemos una gran diferencia Prácticamente Desde el principio Desde que empecemos a jugar En esta nueva actualización Pues nada gente Espero que os haya gustado El vídeo Y espero que os haya gustado Sobre todo la actualización Ya os dije Que sacaría Más vídeos por aquí Estoy esperando cosas También os lo digo Ya os comentaré Todas las noticias Ya lo estáis viendo Que lo estoy haciendo En apartado de comunidad O en vídeos Cuando toque Entonces bueno Si os ha gustado Ya lo sabéis Un pequeño like Suscribiros al canal Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Y por supuesto Muy buenas partidas Para todos Hasta luego